A ver, cuéntame qué pasa con los productores, porque yo me acuerdo que era ya una renta de por vida. Sí, sí, antes la producción, normalmente un productor cobraba el 5% de todo lo que vendiera el disco, ¿no? Lo cual, el 5% es muchísimo, estamos hablando de que si un disco vendía 200 millones de dólares, el 5% de 200 millones de dólares es lo que te tocaba. Entonces, pero ahorita ya el formato, para empezar, ya los discos ya no se venden físicos, entonces ya es por Spotify. Todavía puedes firmar regalías, pero las regalías ya son de Spotify. Las regalías de Spotify... Pero se la puedes hacer de pedo Spotify y decirle, a ver... No. Yo no, o sea, yo si no me das tanto porcentaje sobre... Como artista independiente, imposible. Igual una major, un Sony Music, un Warner Music, un Universal, si puedes negociar, si eres, por ejemplo, un Bad Bunny, te puedes decir, güey, si no me das lo que pido, te quito el catálogo de Spotify. ¿Le sigues dando a tu canal de YouTube? Yo al canal de YouTube ya no me dedico, porque ya, o sea, dije, ya hacer comercial, güey. Porque la gente... Pero podrías cambiar la temática y hacer cosas que... Sí, hacer un poquito más YouTube como tal, ¿no? Sí, como lo que haces con Monty. Pero fíjate que me da bueno, güey. Para que te empieces a ir bien, te tienes que dedicar a eso. Y no me dedico a eso y no me prende eso. Lo que me prende es la música, güey. Entonces, o sea, por ejemplo, me cotiza a mí un artista, güey, y le cobro 10 pesos y lo pude haber ganado en YouTube en un año, güey, esos 10 pesos. Sí, nomás. Por un día de grabación donde estoy en mi casa, en mi estudio, haciendo lo que mi m***a entrega algo que me encanta, la escucho y se lo pongo a mi abuelita y dicen, guau, ¿qué hiciste, hijo de tu m***a madre? Y digo, ah, me encanta eso. Oye, pero yo te he visto en un ch***o de los, este, de la escorpión al volante. Voy a ser los que salen bien, bro. Es que son años, güey. Oye, güey, a mí me parece muy valiosa esa chamba. Yo cuando te vi ahí haciendo el audio, ¿te acuerdas que una vez fuimos Erika Fernández con el elenco de NET, de Fox? Monty me llama cuando son cosas importantes, cuando hay que estar como que muy piquis. Ya me siento importante que te llamó, güey, para ese capítulo, cabrón. Porque hay veces que luego todo lo hace George, pero, a ver, George que es un fregón, pero si le pones a hacer a un güey todo, no puedes estar viendo que ya se le llegó la GoPro aquí, que ya se me dio el tiro de aquí, que el audio se me fue un micro. No puedes hacer, no eres un pulpo. Es como ponerle a un mismo güey a hacer switch, este, director de cámaras, este, el que mismo que corta, el floor manager, el que te lleva las aguas, no se puede, ¿no? Entonces, a mí me habla Monty cuando es algo como que van a más personas o va a ser más importante y yo hago nada más la pura grabación. Ya toda la edición lo hacen allá, pero yo puntualmente estoy con Monty haciendo la música, güey. Te encanta. No me da nada. A ver, de todo lo que haces, porque, Manu, ¿qué es lo que a ti más te llena realmente? Déjame hacer esa pregunta hace dos semanas, güey. Porque, porque realmente haces muchas cosas. O sea, entiendo que todo es relacionado a la música. Pero una cosa es trabajar la Televisa en cuatro elementos. Otra cosa es generarle música a un, a un creador de contenido ch**ón como es Alex Montiel. Este, otra cosa es generar contenidos para ti, musicales, para tu canal, para ti como influencer. Este, otra cosa, güey, es producirle artistas. O sea, porque al final del camino, como dices tú, ok, ya lo de la regalía no es negocio, pero mañana, ch**ón, si te habla Alejandro Sanz y te dice produce un, tú un disco o tres canciones. Pues ch**ón, tu madre, no, o sea. O sea, que yo hice la rola, me dieron, me dan de regalías una, 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 pero me habló Netflix. Oye, quiero usar rola para una serie. Ah, güey, son doscientos pesos. Ah, claro, sin problemas. Ahí están tus doscientos pesos. Cobró dos millones de pesos. Doscientos pesos. Siempre, siempre la gente que quiere como no decirle el pedo, le quita como tres ceros al pedo. Oye, bueno, yo podría estar platicando contigo horas y horas y horas. Es un tipo interesante. Gracias.